Hola a todos, hoy nos vamos a 5R Para poder realizar el recorrido optamos por hacer noche en La Especia. La Especia es una ciudad que es dentro de todo económica para hospedarse y queda muy cerca de los pueblos de Cinque Terre. La modalidad del viaje fue en tren, tomamos un tren desde Termini Roma hasta La Especia Centrale. Viajamos con Tren Italia, duró alrededor de unas 4 horas y el valor es 40 euros en segunda clase. Existe otra modalidad de viaje que es más económica pero que demora más que es el colectivo. En nuestro caso quisimos optimizar el tiempo y optamos por tomar el tren. Así que bueno, ya estamos listos para comenzar este recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días a todos, llamo Arribati a Monterroso. Comenzamos nuestro recorrido por Cinque Terre en este pueblo que es el que queda más alejado de la especia. Vinimos en un tren que nos costó 5 euros y demoró entre 25 y 30 minutos. Este pueblo en particular se caracteriza por tener playa, es la playa más grande de los 5 pueblos del Cinque Terre. Existen dos formas de disfrutar de la playa. Por un lado, la opción gratuita, que cada uno trae su sombrilla, traen sus toallas. Y por otro lado, la opción privada, que por el precio de 25 euros puedes alquilar una sombrilla y dos reposeras. Bueno gente, después de un hermoso día de playa, nos dirigimos a Bernaza, la siguiente ciudad de Cinque Terre, que lo vamos a hacer caminando. El recorrido puede demorar entre una hora y media o dos, así que ahora les paso las novedades. Después de una hora y 45 minutos, finalmente llegamos a Bernaza. La particularidad que tiene este pueblo es que cuenta con un muelle natural que le da forma de anfiteatro. Lo cual, según dicen, lo convierte en uno de los pueblos de Cinque Terre más fotografiados. ¡Suscríbete al canal! Segundo día visitando Cinque Terre Hoy llegamos a Corniglia a través de un tren que sale 5 euros, no importa cuántas ciudades visites siempre el tramo va a salir 5 euros, el tramo dura aproximadamente 15-20 minutos y para llegar a la ciudad hay que subir una escalera o bien tomar un bus que está justamente al lado de la estación de trenes, de todos los pueblos de Cinque Terre este sin dudas es el que menos turistas reciben Gente, llegamos a Manarola, queda 5 minutos en tren desde Corniglia Algo que estoy notando a medida que recorro este pueblo es que está completamente lleno de embarcaciones por todas las calles Bueno Juan, ahora contanos para dónde vamos Bueno Fercho, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a las terracitas, que es un bar que obviamente hay que hacer con reserva previa ya que hay mucha demanda Con el cual nos va a tener la mejor vista de lo que es la ciudad de Manarola Sí o sí hay que reservar con la aplicación de lo que es el bar y te lleva más o menos una espera de dos horas pero vale la pena ya que vas a tener la mejor vista de este pueblo y bueno y te tomas un buen vino tradicional y una rica picada Buenísimo entonces allá vamos ECO ECO Paralelamente si uno por ahí no quiere gastar tanto dinero existe una serie de mesas gratuitas y que tienen la misma vista que el bar que está acá abajo Como para tener en cuenta este dato de color Bueno gente después de haber comido muy rico y de haber apreciado una vista privilegiada del pueblo Vamos a dejar Manarola y comenzamos nuestra caminata hacia nuestra última parada de Cinque Terre que es Río Mayores ¡Hola gente! ¿Cómo están? Ya estamos en Río Mayores No saben lo que nos pasó Comenzamos a caminar hacia acá por Vía del Amore que es el típico camino que todo el mundo utiliza Pero cuando comenzamos a hacerlo nos encontramos con un portón cerrado con candado Así que bueno eso nos obligó a volver al pueblo Averiguamos y había un camino alternativo que se llama Vía Becara Era bastante más complicado de hacerlo Así que bueno finalmente lo tomamos Demoramos más de la cuenta una hora por lo menos Y bueno pero finalmente llegamos y ahora les voy a mostrar cómo es Río Mayores Música 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 Bueno gente de esta manera culmina nuestro viaje por Cinque Terre y espero que les haya gustado Música 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 Música